¿Quién? ¿Nosotros? Sí, ¿qué hacen? Nosotros nos preparamos para celebrar Halloween. En otras palabras, se están preparando para celebrar la Vuelta. ¿Qué? ¡Ah, no! Bueno, ¿de qué tú estás vestido? Yo, yo soy Frankenstein. Cadáver reanimado. Yo soy Drácula. Muerto viviente. Yo, un zombie. Bueno, mi hija, muerta en vida. Y yo, esqueleto. Tú estás requete muerta. Ok, entendemos. ¿Y qué? Algo que necesitamos entender. Y es que Dios no quiere que celebremos muerte, sino que Él quiere y su deseo es que celebremos vida. Halloween te dice, esconde tu rostro, traj una máscara. Pero el Señor dice que seas honesto y claro en tu caminar. Halloween celebra decadencia y muerte. Pero Dios nos concede amor, lealtad y sabiduría. Halloween te dice, engaña y después escóndete en la oscuridad. Pero el Señor dice que le silbas y andes en su luz. La palabra dice que el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir, pero que el Señor ha venido para darte vida y vida en abundancia. Así que en vez de estar andando por ahí, asustando y siendo asustado, engañando y siendo engañado. ¿Por qué, oye? Porque no se vienen con nosotros y celebramos la cosecha. ¿La cosecha? Sí, la cosecha del Señor. Es el deseo del Señor que todos seamos salvos y ha hecho camino a través de su Hijo Jesús. Nosotros somos dados por Él mismo la oportunidad de la salvación. Y nosotros en Embajada de Cristo estamos celebrando hoy justamente ustedes, porque ustedes son la cosecha y hoy es su oportunidad. Así que para qué seguir vagando en la oscuridad cuando pueden venir con nosotros, celebrar la cosecha, recibir vida y recibir un montón de diversión. Ahora, tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Después de oír esta conversación y escuchar todo lo que hemos hablado de ustedes. ¿Están preparados para celebrar vida? ¡Sí! ¿Y ustedes están preparados para celebrar vida? Lo siguiente será alguna de las actividades en este gran evento de la cosecha. Vengan a celebrar la cosecha del Señor. Y no se olviden, ¡invite! La Embajada de Cristo les invita a celebrar vida bajo el tema preparados para la cosecha. El sábado, octubre 25 a las 1 pm de la tarde en el 1964 de la Smith Street en North Providence. Habrán actividades familiares, mucha diversión y comida. Acompáñenos, será de bendición. Oír pé otsugre 24 a las 2.